Aquí están unos amigos de La Peñita de Jaltemba, Don Candelario, representante activo de Funeraria La Peña, esperando, ¿verdad, cliente? ¿Verdad? Y aquí estos caballeros, disfrutando de la brisa del mar, ¿verdad? Todos ellos descansando, está rico el aire, la verdad. Está sabroso, ¿apoco no? No, este no se mueve ni de chiste. ¡Qué caray! Bueno, pues así es, amigos. Ellos están aquí platicando de sus anécdotas, ¿verdad? De todas las vivencias. Y bueno, pues nosotros aquí caminando andamos por la calle, por las calles de La Peñita y también por la playa. Después de todo lo que pasó antenoche y ayer, bueno, pues la verdad estuvo difícil, pero un cordial saludo para todos. ¡Buenita tarde, amigos! Ellos son pescadores de aquí de la zona de La Peñita y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, con todo gusto los pueden llevar en lancha hasta la Isla del Coral, siempre y cuando haya condiciones, ¿verdad? Hasta la Isla del María, si vos te les puedo cuantar mi lancha, ¿qué es la mortera? ¡Ándele, pues! La Carrota también la cuantanle, sí. Bueno. ¡Esa no se quiere pasear nadie! No, no, la Carrota no. ¡Buenita tarde! ¡Hasta luego! Así es, amigos, en esta tarde ve usted cómo se encuentra la marea, el mar, en esta tarde de este día, viernes 9 de septiembre del año 2022. Un placer saludarlos desde esta playa. Merece respeto el mar, en estas condiciones merece mucho respeto, es de admirarse, pero cuando está en completa quietud es algo maravilloso. Lo disfrutamos en la familia, todos aquí en la playa, pero ahorita es digno de tenerle mucho respeto. En esta ocasión, en esta tarde, viernes 9 de septiembre del año 2022, ya por la tarde, aquí en La Peñita de Jalten Banayarit. Fue un placer para mí saludarlos a todos. Que Dios los llene de mucha salud y muchas bendiciones. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Professional Voice Master. Bonita noche.